Empujado, empapuleado, arrastrado, golpeado, escupido, meado, dame algo chacho, tengo siete hijos, tengo siete hijos, te van a dar de hostias, dame algo tío, dame algo tío, soy español, soy español, no soy un inmigrante que te quieras robar el dinero, soy un español, soy un español y soy, y no soy pobre, pero si lo fuera te pediría, dinero, pero como soy rico, pues te lo pido también, y si fuera más rico, te lo quitaría directamente, como hacemos normalmente, pero le llamaría empresa, y el tuyo se dio un contrato, y yo no quería hablar de política, ni economía, ni nada parecido, pero resulta difícil cuando sostienes una cámara y estás en una casa.